A ver, asturianos, fa y poco tuve leyendo que nos suben otra vez el peaje del huerna. A vosotros parecemos normal, a vosotros parecemos normal que sigamos siendo una potencia de tercera clase porque pa' salir de la nuestra región pa' lo que sea, pa' trabajar, pa' lo que te te la gana, pa' echar una cara al aire, pa' ir de despedida de soltera o pa' buscarte la vida, estudiar, tengas que pagar un riñón, a vosotros parecemos normal. Nacho, a ti parecete normal con el peaje del huerna. ¿Y a mí qué me importa, mongol? Pues eso mismo, ¿eh? Yo te oigo me por una persona razonable, así que quiero mandar un mensaje a los de Aucalsa que apoyéis todos, que se llama Ayudote Yo, con unes tarifes nueves pa' este año 2021 pa' el peaje del huerna. Cazurros, 100 euros. Llamo cazurros a los que son de más paya de Astorga, ¿eh? Que los que son de Astorga paga son asturianos todos, y los que no son asturianos no hay culpa de ellos, hay culpa de su madre. Cazurros de paya, 100 euros cada uno. 120 euros franceses. Tienen Torre Eiffel, tienen cosas guapísimas, van de guays, ¿cómo lo van a pagar? 120 euros. Chinos. Mil millones. Cada uno. Y ni metosas, ¿eh? Flipaste, chino. Esto seguía agridulce, no el cerdo que me vendiste anoche. Fundamental. Al lugar donde quería llegar desde el principio, entre pijáes y chances. Asturianos. Gratis. Totalmente gratis y sin ningún tipo de discusiones más. Si se identifica el asturiano al pasar el huerna, debería salir el operario, bailar el pericote y tocar la gaita del tiempo. Y si no sabe, que aprenda, porque te están dando de comer. Y no hay que por la pasta, hombre, no hay que por la pasta, re Dios. Y hay una cosa ya personal, de orgullo, de Asturias, que hay una cosa tuya que te están cobrando por ello. Y es fundamental para ti. Y es como si te cobraran por el agua o por la luz. Qué bueno que te cobren, coño. Y es como si fueras a casa de la tu mujer y te cobraran a tu mujer por entrar en casa. Nacho, a ti cóbrarte a tu mujer por entrar en casa. Sí, 10 euros con derecho a consumición. Ningún asturiano tendría que pagar el peaje del huerna. Ni ético, ni estético. Prohíbelo. El BOE, la Constitución y el domicí, caramba. Voy a deciros una cosa. Si me toca los cojones tener que pagar el peaje del huerna, tócame más los cojones la gente que te dice eso de... ¡Vete por el Payares! Hombre, no me jodas, tío. Que el pajar es sin más trampes que el castillo de Fumanchu. Yo, la única persona que conozco que va a ser alegremente por el Payares y el mémigo quilino, que no tiene miedo a la muerte ni a la vida, porque hay un tonto que piensa que te verga y una bebida afrodisiaca. Así que, claro, caí. Caí lo mismo en verano que en invierno. Cuando caí en verano, pues tiene que ir a buscar los Spiderman, lo menos. ¿Sabes lo que te digo? La última vez encontramos Lucas en Australia, metiendo en pico un canguro. Y cuando caí en invierno, peor. Hay que baixar con dos serpas, la guaja de Fraucen, la de mi madre, y encuentres rodando y por culo un pingüino. Que como queda el canguro, solo voy yo con él. Que somos asturianos, o chobre del 34. Aquí hay un sentimiento y somos gente que no nos rendimos, que no nos deseamos pisar, rebelión, sedición, libertápi, o calitos non, ¿eh? No nos vamos a desear oprimir. Y si nos tenemos que desear porque la superestructura nos atrapa, que quede muy grandona, pues entonces ahí van unos trucos para que paséis el Paya y el Huerna por el forro de los cojones. El primer truco, el más sencillo, el truco del almendro, que es el talúper en arriba como una catapulta del Ikea. Sí, sí que les hay, hay catapultes en el Ikea, pero no lo sabéis porque seréis gente que va por lápices gratis y a comer almóndigues. El segundo, vestidete indio y cruzad un canoa. Llepaba y cruza motor, ¿no? Y el tercero, este y el más elaborado, entiendo si no lo queréis hacer, pero si lo facéis, funciona. En un 90% de las ocasiones, funciona. Necesites un copiloto, una persona que no tenga muchas luces. Yo suelo tirar de quilino porque ya os dije que hay un paisano de los que ceba bichones por culo. Tienes que facerlo primero, que se siente al lado tuyo y que mueva la cabeza como la guaja al esor distorsila. Fuerte, fuerte. Y si no te sale, metes un litro jincás y dos artículos de ok diario que son mano de santo. Cuando te has llegado a la garita, tú muy empalmado y dices, ¡Abre que se muere! ¡Abre que se muere! ¡Abre que se muere! En un 90% de las ocasiones, el paisano, ábrete. Que no te abre. Recoges la cabeza de quilino del suelo y vuelves a ponerla. O el 90% de la cabeza, que quilino y equilino. Rediós, con un 20% monta relojes con los pies sudados. ¡Ja, ja, ja! ¡Ey equilino, joder! Que quilino pensaba que la caca del wasa y una culebra con ojos. ¡Ja, ja, ja! Espera un momentín que me llama quilino. ¡Quilino! ¿Qué te pasó? ¿Caíste otra vez por el payares? ¿Quién te manda? Cajones. ¿Cómo que te vaya a buscar? Estoy en el bar, no puedo. Además estamos en invierno, no va a estar el canguro. ¿Hacémonoslo los dos con el pingüino? Venga, pues voy. ¡Corta!